La disciplina de atletismo es una de las más complejas de los deportes, ya que requiere constancia absoluta y grandes capacidades físicas para lograr los mejores resultados a nivel personal y en competencia. Bueno, en el momento está entrenando fuertemente el J. Iván, que el compañero Javier está haciendo un trabajo interesante con el servillero que tiene, sobre todo en carreras. El compañero Fernando Chavarriaga en Pabón tiene un trabajito muy interesante con lanzamientos y carreras de velocidad. Nosotros en la Caldasia estamos haciendo un énfasis muy fuerte en las carreras de medias distancias, de 800 hasta 3.000 y con la gente que va a trabajar en sub-21 estamos trabajando velocidad y hasta 800 y 1.500. Los beneficios que ofrece el atletismo son extraordinarios, ya que a la hora de ejercitarnos nos permite obtener excelentes resultados físicos, incluso en el ámbito social, porque requiere de mucha disciplina. El atletismo sabemos que es el deporte base, como decían los antiguos griegos, mente sana en cuerpo sano, tiene muchos beneficios a nivel orgánico y mental, todo el tema cardiorrespiratorio, refuerza la circulación, todo el sistema de respiración se beneficia, las vías aéreas, se fortalece muscularmente y los huesos también se benefician mucho porque se fortalecen con el aumento de la asimilación del calcio. La pasión que mueve los corazones de esos deportistas, que dejan todas sus energías en los campos de entrenamiento, es realmente inmensa y con cada carrera sus metas crecen. Bueno, del deporte lo que más aprecio realmente es el simple hecho de poder hacer ejercicio porque muchas personas no lo pueden. Pues me encanta mucho porque es excelente para la salud y con un entrenador como Jorge Rojas es maravilloso. Quienes quieran hacer parte del atletismo una disciplina realmente funcional, queremos darles a conocer la siguiente información. En la pista del municipio estamos entrando de lunes a sábado, de lunes a viernes de 5 y media a 7 y media. El sábado estamos entrando de 2 a 4 de la tarde y en la vereda, en la Caldacha por ejemplo, yo estoy entrando todos los días de 2 y media a 4 de la tarde. Y el compañero Javier también tiene un proceso allá en Buenos Aires.